Nadie es de nadie. Límites al terminar una relación sentimental. Así se llamó el tema que nos trajo la doctora. Miren, debo dar una información que nos llega de último minuto. En la ciudad de Villa Tapia detienen el tránsito de las calles en protesta por arreglo de esas vías. Está detenido el tránsito. Eso es, mira cómo es. Están deteniendo el tránsito, poniendo, obstaculizándolo con piedra, con vehículos, para que arreglen las calles. ¿Tú ven? Esa calle está bien. De ahí para allá hay que tomar. Ah, no, pero es un camino. Eso parece un camino vecinal. Pero es la calle de la ciudad. Pero fíjate, hacia allá adentro no se ven viviendas. Tienen que tener cuenta con los amables televidentes. Vamos a oír las declaraciones. Adelante. Vamos a ver. Esta es la entrada principal y le llaman el Callejón de los Castillos. Por aquí transitan los camiones al vertedero. Entonces, si tú observas cómo está la entrada principal, nosotros como comunitarios nos hemos visto en la necesidad de protestar ante las autoridades incompetentes que no han sido capaces de resolver este problema de la entrada principal de esta comunidad de la ceila. Por lo que nosotros hoy nos estamos conglomerando aquí para pedir protestar porque no nos han hecho caso. Hemos hablado con el síndico y se nos hace indiferente. Solamente promesa y promesa. Promesa y promesa. Entonces, ya para que nos hagan caso, hemos decidido lanzarnos a la calle y hoy comienza la protesta pacífica. No descartamos en ninguna ocasión protestar de manera contundente si las autoridades no nos hacen caso. De manera que esa es la situación que estamos acá en esta lucha. Me afecta esta entrada enormemente porque aquí vivimos, viven mis padres y por ende nos afecta todo. Esta entrada, vehículo grande, vehículo pesado, es la principal vía de todos los camiones de basura de Villa Tapia. Entonces, nosotros no podemos vivir en esas condiciones, los vehículos se nos están desbaratando, no hay goma que dure, no hay... Hoy decidimos parar el tránsito porque nosotros necesitamos que nos escuchen. Somos una comunidad trabajadora, somos una comunidad que aportamos nuestros impuestos, por ende, debemos de tener una calle donde nosotros podamos transitar con seguridad. ¿Se han acercado a la alcaldía y acercarse? ¿Qué le han dicho? Sí, nos hemos acercado. El compañero aquí ha hablado hasta con la gobernadora y solo nos dicen que sí, que nos la van a arreglar. No nos ponen, no nos dan una fecha específica, que es lo que queremos. Que vengan las autoridades, nos den una fecha específica, estamos cansados de promesa. No es promesa, lo que queremos es acción. ¿Qué tiempo, más o menos, en años, tiene la carretera? Dios mío, yo creo que con todos los síndicos que han visto en la sindicatura, que han pasado por ahí, no nos han puesto asunto a esta callecita y es una de las principales, vuelvo y repito, es la más importante porque todos los camiones de la basura pasan por esta calle. O sea, que la alcaldía tiene que ser la principal que quisiera arreglar esta calle porque las gomas de los camiones tampoco le te duran. O sea, que a todo que no perjudica esta carretera. La ambulancia, cuando ellas van para allá, da pena porque la ambulancia pasa por los hoyos y es un guacal de huevo. Viene a cero millas la ambulancia. No vamos a hacer nada con un paciente que esté enfermo. Se vas a morir porque la calle no sirve para nada. Para nada sirve la calle. Está en mala condición y hemos luchado demasiado por la calle. Cuando estaban empezando aquella de aquel callejón, nosotros fuimos al ayuntamiento a ver qué podían hacer por el callejón. No nos han dado respuesta. Muy bien, mis amigos. Ahí están las declaraciones de los comunitarios de esa parte de Villa Tapia. Saludad a los amigos de Villa Tapia y esperamos que le atiendan. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan.